Dejadme que salude a Paloma, que Paloma andaba descalza hoy por la calle, ha dicho voy a comprarme unos zapatos. Y he dicho, mujer, no te cortes, pero cuidadico porque estamos en verano, a ver qué zapato te compras. Paloma García, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Voy a ir a comprarme zapatos después, ahora mismo no, todavía no. ¿Ahora no? ¿Ahora no? Ah, todavía no. Escucha, yo pensaba que te ibas ahora. No, todavía no. Ah, pues yo pensaba que te ibas ahora. No, no. Ah, no, no, claro, claro, ahora te has ido a comprar un gato. No, has ido a vacunar a tu perro. Me estoy haciendo un lío, ¿eh? Me estoy haciendo un lío. Casi. ¿Dónde te has ido? Cuéntamelo. Me he venido a... Te lo cuento. Me he venido a mascotas porque, pues bueno, llega el verano y lo mismo que nosotros nos cortamos el pelito y estamos más fresquitos, pues a los perros les hacemos lo mismo. Sí. Entonces vamos a aprender y vamos a escuchar algunos consejos de cómo deberíamos de pelar a nuestros perros o no. Y nos lo va a dar Nerea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Nerea, ¿se puede pelar a cualquier perro? No, para nada. Existen distintas clases de perros según su tipo de pelo. Pelo duro, pelo liso, como es el caso del Yorkshire, pelo finito o dobles capas. Empiezo por las dobles capas, que es la controversia más grande del mundo. La gente ve un perro doble capa, que es un husky, un golden, derivado, o sea, ese tipo de pelo pomposito y sueltan mucha cantidad de pelo. Pasto alemán también lo es. Claro, la gente dice, es que pasa mucho calor y sueltan mucho pelo. Rápalo. No. Los perros, da igual el tipo de pelo que tengan, tienen su forma de autorregular su temperatura. Si tú expones la piel, porque al fin y al cabo, por muy cortito, muy cortito, es exponer la piel del perro. Lo único que está haciendo es quitarle toda la protección que tiene para el sol, para el calor, para el frío, para los dichos, para cualquier patógeno. Por tanto, lo primero que puede pasar es que el perro se te va a quemar, porque le has quitado su protección. Entonces, ya no termorregulan igual, ni van a volver a termorregular nunca igual, porque la lana, digamos, va a ahogar al pelo primario y es muy complicado volver a recuperar. En el caso de, por ejemplo, los pelos duros, lo suyo sería hacer stripping. El stripping es una muda manual, un arrancado manual, tal cual se lo he hecho, pam, 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 dos, tres horas, pero bueno, le deja su pelo primario bien y le quita el exceso de muda, que es lo que te va a dejar y es lo que, entre muchas comillas, les da calor. Los perros no sudan como nosotros. Él, aunque tú lo veas jadeando, lo que está haciendo es autorregular su temperatura, porque él no suda por el lomo, no suda por la barriga. Los perros sudan por la almohadilla. Los perros sudan por la almohadilla. Es en el único sitio donde tienen glándulas sudoríparas. Y jadean precisamente para poder soltar el exceso de calor que hay en el cuerpo. Por tanto, evidentemente, es que está pasando mucho calor, claro, y yo. Por eso el perro busca el sitio más fresquito de la casa, se espatarra allí y empieza a jadear, porque tiene calor. No porque tú lo rapes le vas a quitar el calor, al contrario. Eso es otro error que tenemos. Lo único que hacemos es que el perro se recaliente, porque ya no termorregula el pelo. Aunque nosotros vemos muchísimo pelo, ese pelo filtra el aire, digamos, de alguna manera, y se va regulando solo. Si le quitas todo ese pelo, le has quitado la protección y te has cargado. La protección que tiene el perro para cualquier patógeno externo que le pueda venir. En el caso de los pelos lisos, lo suyo, que este no es el caso, porque es que todavía no me ha dado tiempo a empezarlo, tiene el pelo muy anudado. Esto tampoco ayuda, porque hace que la piel no pueda respirar. La piel tiene que respirar, que no suda. Si lo tiene muy anudado, la piel no respira. Por tanto, dermatitis, descamaciones, caspa, picores, y ya vienen muchos problemas de salud dérmicos, más que nada. Y no sé. Entonces, tenerlo bien peinadito, quitarle el exceso. Lo suyo tiene que ser pillado, efectivamente, en doble escapa su exceso de lana, en ello quitarle los nudos. Sería lo suyo mínimo una vez a la semana. Me da igual la raza de perro, como si es un perrito de pelo corto. Lo suyo es una vez a la semana, te sientas con tu perrito y ta, 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 ta. Va a soltar menos pelo en casa y, por tanto, va a pasar menos calor. Y va a tardar menos si lo hace una vez a la semana. Sí, efectivamente, y va a tardar mucho menos si lo hace una vez a la semana y no llegamos a casos tan extremos. Bueno, y ya que estamos aquí, el tema de duchar a los perretes, ¿cada cuánto? A ver, depende el caso. Hay gente, o sea, yo, por ejemplo, como peluquera recomiendo este tipo de perro que va con el pelo muy largo hasta el suelo, cada 15 días sería lo suyo. Porque lo que a ti te falta en casa, digamos, te va a apoyar el peluquero y tú vas a apoyar al peluquero. Entonces, las sesiones son más cortas. En perros, por ejemplo, de pelo cortito, pelo corto, doble capa, una vez al mes sería fantástico. Pero más de eso, no. Más de una vez, dos al mes, no. No porque, al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, le quitamos su grasa, le quitamos la protección. Entonces, los perros necesitan crear la grasa, esa piel necesita crear esa grasa para lo mismo, para protegerte. Bueno, vamos a recordar que esas patitas, esas almohadillas, se queman. Por favor, eso es muy importante. En la hora de más calor, de 11 de la mañana en Almería, en este caso, hasta las 7 y media de la tarde, no sacáis a los perros. Pon tú tu mano en el asfalto y si tú te quemas, a los dos o tres segundos, tal vez la has puesto, ten por claro que él se va a quemar. Quema y duele, porque al fin y al cabo es una quemadura y con el calor que hace ahora no va a ser de primer grado. Es que estamos a unas temperaturas. Aparte de, por supuesto, los golpes de calor. Igual que a nosotros, a ellos también le dan golpes de calor. Pues, Nerea, muchísimas gracias por estos consejos. Vosotros siempre. Alfredo, pues vamos a recordar, por el día, cuando hace mucho calor, vamos a evitar sacar los perretes. O por la mañana tempranito, o luego por la noche con la fresquita, entre comillas. Porque yo he pasado una noche, Alfredo. He pasado una noche. La de hoy promete también, ¿eh? La de hoy promete, sí. Oye, yo tengo un problema, yo es que no tengo perro, tú ya sabes lo que tengo yo, yo tengo conejo, ¿no? Entonces, eh... Ah, tú tienes un conejo. Claro. Eh... Eh... Cuidados... Me dicen que no se pela, el conejo no. El conejo no se pela, ¿no? No. ¿Qué cuidados debe tener el conejo? ¿Qué cuidados debe tener el conejo? Me dice Alfredo. Buah, los conejos son animales tremendamente delicados, muy delicados, porque un susto te has quedado sin conejo. Además, son tremendamente delicados por eso, porque un sustillo te lo mata. Entonces, yo lo básico que di en el curso es un conejo ni se moja, como lo mojen lo mata. Entonces, un conejo se cepilla bien, se le cortan las uñitas y con un champú en seco sí le puede dar un poquito el dueño para quitar el exceso de porquería que pueda generar. Pero un conejo es mucho, mucho, mucho cepillado y bañito, pues eso, en seco con toallita. Listo. O sea, no necesita mucho más cuidado, entre comillas. Pues Alfredo, tú tienes menos trabajo. Sí, sí. Tú, con poquito que hagas, el conejo está bien. Bien. Efectivamente. O sea, que nada, sabiendo que cepillarlo y ya está. Bueno, pues, vuelvo contigo, vuelvo contigo ahora. ¿Vale? ¿Qué te pasa, Alfredo? Nada, que me ha dado la risa, hija, que me ha dado la risa, que te doy contarlo. Pero no, que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia lo de los perritos que no pueden pisar el asfalto. Y es verdad, porque se quema. Tú imagínate salir tú descalzo ahora. Ponte a chicharras. Pues lo que no quieras para ti, no lo quieras para tu perro. Bien, dicho esto, es que también me llama la atención lo del susto del conejo. O sea, yo no lo sabía que no podía asustar a mi conejo. Y el pobre pilla unos... No, te rías. El pobre pilla unos... Alfredo. Es verdad, es verdad que se asusta, porque, claro, está entretenido en lo suyo y de pronto aparece y pega el bote. Se asusta. Y voy a tener más cuidado porque si de esa se me va el conejo al otro del barrio, no... O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, me ha hecho mucho bien la entrevista de hoy. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Vale. Bueno, que vuelvo contigo después. Vamos a recomponer esto, que se nos va de las manos. Bueno, vamos a los zapatos, venga. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, el fin de semana.